¿Qué es el convenio importante? Son prioridades del gobierno de la provincia. Recordarán ustedes que hemos puesto en marcha la universalización de la sala de cuatro años, incorporando a todos los santafesinos y santafesinas con esa edad ya al sistema escolar. Y todo lo que podamos trabajar desde la edad más temprana es fundamental para el acompañamiento en el desarrollo de cada uno de nuestros niños y niñas. Contar con infraestructuras de calidad, acorde, que podamos ir sumando en cada una de las ciudades es de alto valor para la provincia de Santa Fe. Estamos firmando el convenio que permite que la provincia de Santa Fe ya esté licitando los primeros 15 centros de desarrollo infantil de 45 días a 4 años, como decía el gobernador, a partir de los 4 años, la universalización en lo que es la tarea de la provincia, en educación y en contención. Pero de 45 días a 4 años estamos llevando adelante esta infraestructura en todo el país. Van a ser 600 centros de desarrollo infantil en el país, aproximadamente unos 30 aquí en la provincia de Santa Fe. Esto permite fundamentalmente que las madres, sobre las que en general se sobrecarga la tarea del cuidado, puedan dejar a sus hijos en lugares de contención y puedan salir a trabajar o desarrollar otras actividades. La pandemia, no hay dudas, golpeó de manera muy marcada la vida de las mujeres y de los niños en los barrios más pobres. Entonces esta infraestructura social del cuidado tiene ese objetivo. Los construye el Ministerio de Obra Pública, los equipa el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en la cabeza de Juan Zabaleta, y los administra la provincia. Y es la provincia la que define cuáles son las localidades más pobres, más necesitadas, que necesitan este equipamiento.